¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal y sí, estoy calvo, rapado y me gusta hacerlo porque ya pensaba quedando calvo, así que mejor adelantar las cosas. Bueno, ¿por qué este directo tan noche? Para los que están viendo este video en YouTube, lo estoy grabando a las 1 de la mañana. Y es más que nada porque es la hora que se me ocurrió hacer ejercicio por la aplicación de ejercicios en casa. No está patrocinando el video, ojalá estuviera patrocinado, pero no le está. Pero pues, el reto es 24 días haciendo esto. Hoy es el día 1, así que deseenme suerte. Y pues para que no sea solamente yo haciendo ejercicio y sufriendo mientras hago esto y sea un poco más entretenido, vamos a poner unos videos al lado. No pondré Pokémon porque honestamente hay otros videos que tengo ganas de ver ahorita, así que nos vamos a poner esos 24 días a ver videos de Harry Potter. No de la película, sino curiosidades de los libros, de las películas en general, del mundo de J.K. Rowling. Así que, empecemos. Vestral son una raza de caballos alados que tienen el cuerpo esquelético, cara con rasgos de reptil. Espera. 16 minutos, y la otra eran 15 y terminé muriendo. Por cierto, estos ejercicios que vamos a hacer, bueno, que voy a hacer yo, son monstruosos, créanme, son bestiales, horribles, no en el mal, de que son muy malos. O sea, son, son, me sigue doliendo el cuerpo entero del día de ayer que inicié. O sea, tardé horas en terminarlo, horas. Así que empecemos. Ok. Voy a poner acá aquí. Preparados, el siguiente, 10, crunch abdominales. Sanchas y correosas parecidas a las de un murciélago. Visibles solo para aquellos que han presenciado la muerte y tengan conciencia de ella también. Inicio, 10, crunch abdominales. Desde Pottermore, aunque siempre diga que mi Patronus es un panda. En este video te hablaré de estas increíbles criaturas y todo lo que sabemos de ellas. Si les gustan estos videos y quieren ayudar un poco más al canal, les dejo en la descripción mi página de Patreon. Les agradecería mucho que fueran mis Patronus. Ahora sí, comencemos con el video. Watch. 10. Los Festrals son nativos de las Islas Británicas e Irlanda. El siguiente. Aunque también se han visto en Francia y la península ibérica. Cada lado. Son animales fantásticos muy raros. Y el ministerio de magia los consideraba peligrosos. Eran inmerecidamente conocidos como presagios de infortunio y muerte por muchos magos y brujas. Porque eran visibles solo para aquellos que habían presenciado la muerte, además de su lóbrega apariencia y ser atraídos por el olor de la sangre. Debido a su clasificación de 4X, solo los magos experimentados deberían intentar manejarlos. La posesión de estas criaturas y sus crías son totalmente ilegales, sin el consentimiento del ministerio. De hecho, los magos que viven en áreas cercanas a Muggles deben colocar obligatoriamente encantamientos desilusionadores en sus Festrals. Ya que los Muggles que han visto a una persona morir también son capaces de ver a estas criaturas. En la saga, gracias a Hagrid supimos que los Festrals son criaturas que viven en bandadas y son muy inteligentes. Entrenados son suficientemente inteligentes como para entender las palabras de sus jinetes cuando les pedían viajar a un lugar específico que conocen sin tener que dirigirlos. Les encanta vivir en ambientes oscuros, sobre todo en bosques que su hábitat natural se comunican entre sí a través de un chillido agudo y extraño que se asemeja a una especie de pájaro monstruoso. Son criaturas leales que saben distinguir a un amigo de un enemigo, atacando al enemigo de su dueño. La bandada que vivía en el Bosque Prohibido de Hogwarts participó en la Batalla de Hogwarts, atacando junto con el hipogrifo Buckbeak a los gigantes que luchaban por Voldemort. Los Festrals son animales carnívoros y se sienten atraídos por el olor de la sangre. La profesora Wilhelmina Gruppli-Plank mencionó que a menudo atacan a las aves, por lo que se alimentan de animales pequeños tanto aéreos como terrestres. El pelo de la cola de Cestral era una sustancia poderosa y engañosa. Solo podía ser dominada por un mago bruja capaz de enfrentarse a la muerte. Al menos eso dice la leyenda. Ya que la única varita existente teniendo como núcleo la cola de un Cestral es la varita de Sauco, nadie más ha podido crear una varita usando este núcleo. Con respecto a su fuerza y velocidad, también son muy hábiles. Son capaces de cargar a dos humanos sin problemas y volar a una velocidad superior a las mejores escobas. Esto lo sabemos por la afirmación que hace Harry cuando monta uno, afirmando que jamás había volado a esa velocidad, siendo que tenía una de las mejores escobas del mundo mágico, la saeta de fuego. Por eso fueron unos de los transportes que usó la orden del Fénix para trasladar a Harry a la madriguera en la batalla de los Siete Potters. Lo malo es que usarlos es técnicamente ilegal, ya que era una violación al castroso Estatuto Internacional del Secreto Mágico, que miren que Grindelwald probablemente sí tenía razón. El Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería tenía una bandada muy leal, que usaban principalmente para tirar de los carruajes que conducían a los estudiantes mayores desde la estación de Hogsmeade hasta la puerta del castillo. Para las personas que no podían ver Thestrals, parecía que los carruajes se movían con magia. Esta bandada comenzó con una hembra y un macho que en algún momento llegaron al bosque, dando como resultado toda una bandada. De entre esos nacidos, Hagrid tenía uno que era su favorito, de nombre Tenebrus, que era el más veloz y leal de todos. Algo que no se sabe en las adaptaciones cinematográficas, es que Albus Dumbledore también usaba a los Thestrals para volar a diferentes partes cuando no se le antojaba parecerse. Hagrid, quien los entrenaba y criaba, sospechaba que esta bandada era el único grupo grande de Thestrals entrenado en toda Gran Bretaña. Y un dato un tanto triste es que a raíz de la Segunda Guerra Mágica, la recién nombrada directora Minerva McGonagall notó que la mayoría de los estudiantes podían ver Thestrals durante muchos años por las atrocidades que vieron durante ese tiempo o en la batalla de Hogwarts. Esto sirvió como un recordatorio constante y doloroso del costo de todos los sacrificios hechos para lograr la paz. Ahora, unos datos curiosos sobre los Thestrals. Su nombre proviene de la arcaica palabra inglesa, Tester, que significa oscuro o sombrío, y el sufijo AL, que significa de o pertenencia a. Juntos, el significado sería perteneciente a la oscuridad. J.K. Rowling declaró que la razón por la que Harry no pudo ver los Thestrals hasta el comienzo de su quinto año fue que cuando dejó a Hogwarts en junio, aún no había llegado una resignación y aceptación con la muerte de Cedric Diggory. Cuando Harry y Cedric son transportados al cementerio de Liddy Hangleton, la cicatriz de Harry comienza a doler y luego con la gusano mata a Cedric. El libro lo describe como una ráfaga de luz verde, atravesó los párpados de Harry y sintió algo pesado caer al suelo a su lado. Esto significa que Harry tenía los ojos cerrados cuando Cedric murió. Por lo tanto, Harry en realidad no presenció la muerte de Cedric y no debería haber podido ver Thestrals como resultado de ello. A pesar de esto, es canon que Harry pueda verlos, por lo que la forma en que presenció la muerte puede describirse como un error de coherencia. Si esto es cierto, entonces Harry debió verlos hasta la muerte de Sirius Black. Los Thestrals, sin embargo, pueden ser vistos por alguien que haya adquirido una comprensión suficiente de lo que significa la muerte y es posible que esto fuera suficiente para que Harry los viera. A pesar de que no había presenciado la muerte de Cedric directamente. Harry también tuvo la oportunidad de presenciar la muerte de al menos dos personajes antes de la muerte de Cedric. Su madre fue asesinada por Voldemort cuando él tenía un año y el profesor Kirino Squirrel en su primer año de colegio. Ruling explicó afirmando que Harry estaba en su cuna cuando su madre fue asesinada y era muy pequeño para comprender lo que es la muerte. En cuanto a Quirrell, se desmayó antes de que éste muriese. Esto en las adaptaciones cinematográficas creó otro error, ya que en la primera película Harry ve morir a Quirrell. Este error anterior se puede atribuir al hecho de que la novela de La Orden del Fénix se publicó dos años después del estreno de la primera película. Es posible que Bill, Flair y Kingsley Shacklebolt vieran morir a alguien antes de montar un cestral durante la batalla de los Siete Potter. Kingsley probablemente vio una muerte durante la primera guerra mágica, pero Flair y Bill se desconoce a quién vieron morir. Quizás Flair no pudiera verlos, ya que la primera guerra mágica no fue tan grave en Francia donde ella vivía. Además, tenía cuatro años la primera vez que Voldemort fue derrotada. Tómate un descanso. Creo que durante su vida pudo ver morir a alguien más. Y no lo sabemos. Los cestrals tienen muchas diferencias entre películas y libros. ¿Cuál es? Las películas no parece... ¿Este cuál es? Yo sé si no sé cómo es. Es un gran ejercicio para todos tus músculos abdominales. Llega en tu espalda con tus pies puestos en el piso. Ok. Slightly levanta tus espaldas del piso. Ok, ya lo tengo más o menos. ¿Lázaro? Tres. Dos. Uno. Inicio. Dieciséis. Toque al talón. Ocho. Cada lado. ¿Qué fue el sonido? Ok. Fue... Instagram. Pueden seguirme, JDCJ. Estoy como JDCJ Oficial. Uno. Uno. Tres. Uno. Cinco. Seis. Siete. Bueno, este no está tan pesado como el anterior. Ah, yo olvidé reposar el video. Que tengan cabellos visibles. Tampoco tienen colmillos. En cambio, tienen un pico puntiagudo que usan para agarrar la comida y luego tragarla. Casi sin masticar, al igual que los pájaros comen gusanos. Finalmente, en una entrevista para la quinta película, Daniel Radcliffe describió a los Testralls como un caballo que montaría los cuatro jinetes. En alusión a los cuatro jinetes del apocalipsis de la Biblia cristiana, entre los que recordemos, la muerte es miembro. Me ha encantado esta comparación y ahora que lo pienso, creo que yo no podría ver a los Testralls porque jamás he visto morir a una persona, o al menos no que yo sepa. Ya que en una ocasión vi como un taxi atropelló horriblemente a un anciano, desconozco si el hombre sobrevivió. En fin, estas criaturas son unas de mis favoritas en el mundo. Y mi abuelo estaba moribundo cuando fui a despedirme de él, y mientras nos despedíamos todos era la que falleció. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like, activar la campanita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen, y compartirlo por todo el mundo mágico y magal. Siguiente video. Disculpe, Tyler Duskman, asustador oficial. ¿Qué? Asustador. Que ya no contratarán. Este video lo venía planeando desde la semana pasada, y por casualidad hace unos días, la actriz Helen McCrory, quien interpretó a Narcisa Malfoy en las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter, falleció a los 52 años. No pretendo ofender a nadie con este video, y deseo de todo corazón que nuestra Narcisa Malfoy descanse en paz. La muerte no es más que la siguiente gran aventura. En la saga de Harry Potter, Voldemort después de usar la maldición asesina en Harry en las Reliquias de la Muerte, duda si por fin ha asesinado al chico, por lo que manda Narcisa Malfoy a aserciorarse que esté muerto. Este para muchos fue uno de sus más grandes errores, ya que Narcisa había sido humillada junto con su familia, y estaba histérica por el paradero de su hijo Draco. Voldemort debió mandar a Bellatrix, quien jamás lo traicionaría, pero no fue así. Por lo que en este video, trataremos de entrar en el personaje de Narcisa, y descubrir por qué traicionó a Voldemort. Si les gustan estos videos y quieren ayudar un poco más al canal, les dejo en la descripción mi página de Patreon. Les agradecería mucho que fueran mis patronus. Ahora sí, comencemos con el video. Cuatro. Si bien Narcisa Malfoy creció y se educó con la ideología de la pureza de la sangre, amaba con todo su corazón a su familia, y habría hecho por ellos lo que fuera. Era una madre amorosa a su modo, y siempre vio por darle lo mejor tanto a Draco como a su esposo, Lucius. Su matrimonio no fue uno arreglado como entre Bellatrix y Rodolfo Lestrange. Narcisa y Lucius realmente se amaban. Los dos crecieron con las mismas ideologías y aires de grandeza. Bien se sabe que es hermoso encontrar a tu otra mitad, a la persona que es tan parecida a ti en gustos y sueños, y con la que pasarías el resto de tu vida sin dudarlo. Son pocos los que logran esto, y esta pareja sin duda, eran uno para el otro. Narcisa Malfoy era la hija menor de Cygnus y Duelablar, quien de soltera llevaba el apellido Rosy. Su año de nacimiento fue en 1955, aunque se desconoce la fecha exacta. Sus dos hermanas mayores eran Bellatrix y Andrómeda. Desde pequeña, creyó en la pureza de la sangre por sus padres, y cuando entró a Hogwarts para estudiar, fue seleccionada en la casa Slytherin. Ahí fue donde conoció a Lucius Malcom, un mago apuesto de alta alcurnia y sumamente poderoso. Los dos se enamoraron durante su estancia en el colegio, y fueron novios muy cariñosos. Eso sí, haciendo menos a los nacidos de Marbles. Es probable que durante el colegio conocieran e hicieran amistad con la mayoría de compañeros mortífagos que tendrían en su vida adulta. Tras graduarse, Lucius y Narcisa se casaron en una increíble ceremonia mágica, con dos de las familias más antiguas y poderosas en el mundo mágico británico. Imaginen la locura que fuera esa boda, y la noticia que debió ser en el diario El Profeta. Todos debieron enterarse de la ceremonia, y seguramente tuvo un gran artículo en la sección de espectáculos. La familia Malfoy tenía una vida privilegiada y lujosa. Su mansión estaba ubicada en el condado de Wiltshire, en el sur de Inglaterra. Lucius Malfoy nunca le escondió a Narcisa, que era un mortífago, ya que tenía en ella plena confianza, y sus ideas eran similares. Narcisa poco a poco comenzó a inculcarse en la vida de los seguidores de Voldemort, pero nunca se convirtió en un mortífago. Ella no tenía la marca tenebrosa. Sin embargo, ayudó en todo lo posible a su marido y sus visiones, fueran las que fueran. Lucius y Narcisa fueron inmensamente felices cuando se enteraron que serían padres. El matrimonio iba perfecto y decidieron que su hijo se llamaría Draco. Por desgracia para ellos, Voldemort fue derrotado por primera vez, y varios mortífagos fueron capturados. Narcisa estaba muy preocupada, pero Lucius tenía un plan, y usando sus contactos y sobornos en el ministerio, mas fingir haber sido controlado, se salvó de ser encarcelado en Azkaban. Narcisa logró seguir en la élite social de los magos, y durante muchos años disfrutó su vida con su esposo. En la intimidad, sin embargo, lamentaron la caída del señor Tenebroso, al ver que la purificación de la raza mágica había fracasado por completo, y le pidieron a Draco que no revelara estos pensamientos que se tenían en casa. Debían ser un secreto total, para que no hubiera problemas con su familia. Y muy dentro de sí, Narcisa quedó con un poco de miedo por si Voldemort regresaba, y se quisiera vengar de que su familia les dio la espalda a los demás mortífagos. Draco creció rodeado del amor de sus padres, y si bien Lucius siempre fue más estricto con el muchacho, lo amaba. Y Narcisa era mucho más cariñosa con él, cumpliendo la mayoría de sus caprichos, al menos los que no le perjudicaran en sus creencias. Narcisa era realmente una de las mejores madres de la saga, y eso que la saga está llena de madres increíbles, como Molly Weasley, Lily Potter o la madre de Hermione. Todas ellas representaban muy bien el amor de madre, y Narcisa no se quedaba atrás. De cierto modo, me recordaba un poco a la madre de Angélica de los Rugrats. No sé exactamente el por qué, y justamente este amor de madre fue la razón principal de que traicionara a Voldemort. Cuando Draco llegó a la edad para ir a algún colegio mágico, Lucius quería mandarlo a Doolstrand, porque en ese instituto sí enseñaban artes escúrias, una rama de la magia que le fascinaba a Lucius desde el colegio. Cada lado. Y además, ahí estaba Bruce Dumbledore, quien no le agradaba para nada desde sus días en que servía a Voldemort, ya que se decía que era el único mago que el señor tenebroso le temía. Aún así, Narcisa convenció a Lucius de que no mandara tan lejos a Draco, porque lo extrañaría muchísimo. Lucius amaba tanto a Narcisa que le hizo caso, dejando que Draco fuera a Hogwarts, donde obviamente fue seleccionado a Slytherin. Narcisa durante todos sus años escolares, le mandó muchos dulces, juguetes y pasteles por medio de lechuzas, y lo recibía en vacaciones con los brazos abiertos. ¿Y por qué les cuento todo esto? Bueno, quiero que estén totalmente conscientes del contexto en el que Narcisa decidió traicionar a Voldemort. Tras el regreso del señor tenebroso, éste perdonó a Lucius por no buscarlo, y le dio la misión de buscar la profecía. Como saben, falló y fue encarcelado en Azkaban. Esto fue algo muy duro para Narcisa y Draco. Lucius siempre había solucionado los problemas de la familia, pero ahora estaba en la cárcel. Narcisa se molestaba con todo aquel que mencionara las fallas de su esposo. Siempre estuvo a la defensiva incluso con su hermana Bellatrix. Y si no lo hizo con Voldemort, fue por puro miedo y prudencia. Y es que éste fue el punto de quiebre de la familia, donde empieza su redención. Por castigo por las acciones de su padre, Draco tuvo la tarea de asesinar a Voldemort. Tómate un descanso. Imaginen el terror que Narcisa sintió al saber esto. Por eso fue la ayuda de Severus Snape, quien siempre había sido amigo de la familia desde el colegio. Le suplicó por ayuda, y éste accedió a hacer un juramento inquebrantable, en el que prometía hacerse cargo de la tarea de Draco si fallaba. Draco logró más o menos su cometido, y ésto sumió en gran depresión al muchacho. Él realmente no quería hacer nada de esto. Narcisa lo sabía y le ayudaba como podía. Fue como Lucius regresó con ellos tras salir de Azkaban, pero desde entonces fueron humillados por Voldemort y tratados de la peor manera. En 1997, cuando Voldemort se hizo con su mansión y exigió la varita de Lucius, éste miró a su esposa, y es probable que estuvo a punto de negarse ante Voldemort, sabiendo que sería asesinado. Pero Narcisa rápidamente le tomó la muñeca para tranquilizarlo, y Lucius le entregó su varita al señor Tenebroso. Es así como llegamos a la batalla de Hogwarts y al punto decisivo, cuando Narcisa traiciona a Voldemort y tiene su redención como personaje. Durante meses fue maltratada y humillada. Vio cómo su esposo era de igual manera tratado peor que un animal, a pesar de ser leales en las órdenes de Voldemort. Draco había desaparecido en medio de toda la batalla, ya que quiso ir a combatir a Harry, pero terminó siendo noqueado. Ella no sabía si él estaba vivo o si su familia tenía una oportunidad de volver a estar junta. Imaginen a sus madres en esta situación. Es obvio lo que harían. A pesar de que Voldemort diera lo que tanto deseaban desde pequeños para la comunidad mágica, como es la pureza de la sangre, y a pesar de que todas sus ideas inculcadas por sus padres podrían hacerse realidad, decidió dejar todo eso atrás y arriesgar su propia vida mintiendo a quien era casi imposible mentir para saber si su hijo se encontraba vivo. Es como se ofrece revisar si Harry sigue con vida tras recibir la maldición asesina. Voldemort aquí comete un error muy grande. Pudo conciorarse él mismo, pero tuvo miedo. Y pudo también decirle a Beatrix quien no lo engañaría, pero no. Decide que Narcisa vaya. A quien estuvo humillando y haciendo menos, vaya error. Narcisa se acerca con Harry y al darse cuenta que respira y está consciente, le pregunta si Draco se encuentra con vida y Harry le dice que sí. Aquí toma una decisión. Podría decir la verdad y Harry sería asesinado, pero probablemente su familia sufriría para siempre bajo el régimen de Voldemort. Lo mejor era mentir y buscar a Draco en el castillo para poder huir o mejor aún, ver la caída del señor tenebroso. Narcisa con todo el amor que una madre puede tener a su hijo, se gira y mirando a Voldemort con la sangre fría, le dice que Harry ha muerto. El personaje se ha redimido. Voldemort extasiado por la noticia, no se preocupa por buscar en los pensamientos de Narcisa si esto es real. Lo toma como cierto y se dirige a su perdición. En conclusión, siempre fue el amor de una madre, el peor enemigo que Voldemort tuvo en las dos guerras mágicas que provocó. Si les gustó este video, no se vayan sin darme un like, activar la campanita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y magro. Caminantes, no olviden seguirme en mis canales secundarios, narraciones extraordinarias para audiojuentos y chance to play para videojuentos tómate un descanso. El siguiente, donde me pueden encontrar como Rubén, el caminante, y también en todas mis redes sociales para que no se pierda ningún contenido. Ay, estoy cansado. Todos los links están en la descripción. Les mando un fuerte abrazo. Les habló El Caminante. Descubrí una tienda bastante chida, bastante cool, que se llama Shopee. Es un e-commerce súper chido, donde puedes comprar ropa, accesorios, súper cool y súper bonito. Shopee tiene varias categorías, de hecho, no nada más tiene ropa y accesorios, también tiene belleza, viajes, calzados, celulares y mil más. Listo. Las branquialgas son las plantas mágicas que salvaron a Harry en el cáliz de fuego, ya que pudo respirar bajo el agua en su segunda prueba del Torneo de los Tres Magos, aunque también tienen otras propiedades mágicas, de las que hablaremos en este video. Escalada de montaña. Si les gustan estos videos y quieren ayudar un poco más al canal, les dejo en la descripción mi página de Patreon. Les agradecería mucho que fueran mis patronus. Ahora sí, comencemos con el video. Las branquialgas son una planta mágica que cuando es comida, derrita quien las comió respirar bajo el agua. Esta planta tiene la apariencia de un manojo de colas de rata viscosas, de color gris verdoso. No suena nada apetitoso. Son originarias del mar Mediterráneo. Cuando las comes, el mago bruja adquiere algunos atributos de pescado, incluyendo las branquias, membranas entre los dedos de los pies y las manos, y la adaptación a las bajas temperaturas en el agua. Algo que se ha discutido desde hace ya bastantes años en la comunidad mágica, sobre todo con los herbólogos, es acerca de la duración de los efectos de las branquialgas en agua dulce contra agua salada. Y la mayoría de experimentos y estudios han dicho que en agua dulce, una ramita de branquialgas dura más de una hora. En agua salada todavía no hay datos contundentes. Las branquialgas también son presumiblemente un ingrediente de una bebida llamada agua alegre. Esta bebida es servida en las tres escobas de Hogsmeade y en el caldero chorreante. La profesora Minerva McGonagall pidió un vaso en las tres escobas mientras estaba allí con sus compañeros profesores y el entonces ministro Cornelius Butch en diciembre de 1993. En 1996, Luna Lovegood también bebió agua alegre con una rodaja de cebolla y en ese mismo año, Romilda Dane trató de convencer a Harry que viviera un poco de poción de amor disfrazada en agua alegre. Harry adivinó que no le gustaba esa bebida, aunque se desconoce si esto era cierto o solo lo dijo para no tomar la poción de amor. Las branquialgas fueron descubiertas por primera vez por el herbólogo Bimund Marjoribanks en algún momento antes de 1845. Sin embargo, las propiedades mágicas de las branquialgas permanecieron desconocidas hasta que la Dora Ketherditch se comió la planta y casi se asfixió hasta que metió su cabeza en un balde de agua. No me pregunten por qué hizo eso, pero quizás lo intuyó al ver sus nuevas y flamantes branquias. Algo curioso es que a pesar de que Marjoribanks descubrió las branquialgas, las fechas que da el canon de la saga dice que la Dora descubrió sus efectos aproximadamente un siglo antes. Este error se solucionaría si se cambiaran las fechas de ambos. Se sabe que Rowling no es muy buena en este tipo de detalles. En el colegio Hogwarts, la profesora Pomona Sprout enseña a sus estudiantes en su quinto año de herbología las propiedades de las branquialgas, esto para la preparación de sus futuros exámenes. Harry iba en su cuarto año cuando las necesitaba, así que no tenía forma de saber que le podrían ser útiles. Aún así, en febrero de 1995, Harry utilizó las branquialgas durante su segunda prueba del Torneo de los Tres Magos para poder sumergirse durante una hora en el Lago Negro. Esto fue gracias a Toby, quien se las dio, después de escuchar una conversación que tuvo Barty Crouch Jr., disfrazado de Alastor Moody, con la profesora Minerva McGonagall. Claro que todo fue un plan de Barty Crouch Jr. para que Harry siguiera en el torneo hasta ganar y llegar con el Señor Tenebroso. En los videojuegos de Harry Potter, las branquialgas le permiten respirar bajo el agua a Harry. También le da membranas entre los dedos de los pies. Sin embargo, no tiene branquias ni dedos palmeados, presumiblemente por limitaciones gráficas. Para estudiar las branquialgas, se recomienda comprar los libros, las plantas acuáticas mágicas del Mediterráneo y sus propiedades, y plantas mágicas del agua de los lagos escoceses. Libros que fueron prestados a Neville Longbottom por Barty Crouch Jr., disfrazado de Alastor Moody. Esto solo en las adaptaciones cinematográficas. Ahí es Neville y no Dobby quien le da las branquialgas a Harry. Parece haber algo de branquialgas almacenadas en los invernaderos de herbología, así como en los almacenes de pociones privadas del profesor Severus Snape. Esto sugiere que las branquialgas también se pueden usar como ingredientes en al menos una poción, en lugar de solo comerse crudas. Ojalá un día sepamos sobre estas posibles pociones con alguna información canon que nos dé Rowling. Las propiedades de las branquialgas, además de ser autóctonas del Mediterráneo, podrían aludir a un mito griego de un metal que siguió una hierba que lo volvió acuático por el resto de su vida y que se convirtió en un dios menor. Esto también me suena a algo de Lovecraft, pero bueno, díganme, ¿para qué usarían las branquialgas? Por mi parte, me gustaría estar jugando con pulpos. Ahora los amo desde que vi la película Mi amigo el pulpo que está nominada al Oscar. Es increíble. Y gracias por estar aquí siempre, Camilares. 12, escalada de montaña. 6, cada lado. Si les gustó este video, no se vayan. Disculpe, Tyler Toskman, asustador oficial. ¿Qué? Asustador. Los duendes son una raza muy inteligente de pequeños seres mágicos humanoides con dedos y pies largos que coexisten con el mundo mágico. Estos no necesitan una varita para canalizar su magia y son sumamente poderosos. Aunque muchos magos consideran a los duendes seres inferiores y estos se sienten cómodos haciendo creer a los magos esto, los duendes son posiblemente más inteligentes que la mayoría de magos. Siempre hay que tener cuidado con ellos. Y en este video te hablaré de los seis duendes más famosos en el mundo mágico. Si les gustan estos videos y quieren ayudar un poco más al canal, les dejo en la descripción mi página de Patreon. Les agradecería mucho que fueran mis patronos. Ahora sí, comencemos con el video. Tómate un descanso. El siguiente, 16, toque al talón, 8, cada lado. Número 1. El rey Ragnukel I. Fue el rey de los duendes durante la vida de Godric Gryffindor. Uno de los cuatro fundadores de Hogwarts y fue el responsable de la creación de la famosa espada de Gryffindor. Ragnukel, por ser el rey duende, podía realizar grandes creaciones mágicas. Fue como Godric le encargó que forjara una espada de plata pura de los duendes con Ruiz en la empuñadura. Sin embargo, cuando Ragnukel terminó la espada, le gustó tanto que trató de robársela a Gryffindor. Envió a un grupo de súbditos a recuperar la espada, pero Gryffindor, que era un increíble duelista, combatió con todos ellos usando su varita que era su manera de pelear. Entonces, Gryffindor embrujó a los duendes para que regresaran con Ragnukel y le informaran que si intentaba algo de nuevo, Gryffindor usaría la espada para matarlo a él y a todos sus súbditos. Ragnukel no hizo más intentos por tomar la espada. Sin embargo, persistió una leyenda en la comunidad de duendes de que Gryffindor habría robado la espada. Un mito perpetrado por el hecho de que los duendes consideran no pasar posesiones hechas por duendes a otros sin pago adelantado al fabricante. De hecho, este mito prevaleció tanto en la comunidad de duendes que fue la causa de una de las sangrientas rebeliones de duendes en los siglos XVII y XVIII alrededor de 600 años después de que se forjara la espada. Número 2 Ergip el Feo Nacido antes del siglo XIV él fue el representante de los duendes en la cumbre del Consejo de Magia del siglo XIV. Este Consejo de Magia fue una asamblea donde se reunían diferentes regentes del mundo mágico para establecer reglas y leyes. Es antecesor al Ministerio de Magia y fue el responsable de la creación del Estatuto del Secreto Mágico en 1692. Ergip el Feo fue el duende que habló por toda su raza y esta hazaña se vio conmemorada con un raro cromo de ranas de chocolate. Curiosamente, la ropa de Ergip el Feo es anacrónica ya que lleva unos 500 años su traje es algo que un hombre de mediados a finales del siglo XIX o del siglo XX usaría y definitivamente no el que usaría alguien en el siglo XIV siglo en el que era común y estaba de moda usar overoles de lana túnicas o kitles sobre jubones. Número 3 Album El Horroroso Este duende era conocido por ser particularmente maloliente su peste era increíble y podía olerse a 100 metros de distancia o más fue muy conocido en toda la comunidad de duendes por querer sacar provecho a este talento e intentó vender frascos de su propio sudor para un fabricante de bombas fétidas que se inventaron en el siglo XIX por Alverick Brunion este ingrediente las hizo particularmente efectivas las bombas fétidas son artículos de broma que liberan olores desagradables recuerdo cuando eché una de estas en versión Muggle en la dirección de mi preparatoria y tuve que lavar baños una semana como sea las bombas fétidas se pueden conseguir en el callejón Diagon en la tienda de bromas mágicas de Gamble y James y en Hogsmeade en Sonco por esta hazaña tan extraña algo felororoso fue conmemorado en un cromo de ranas de chocolate Número 4 Uck El Poco Confiable fue un infame duende estafador y embaucador de duendes y magos se hizo especialmente famoso por organizar el derby Demigais organizó una carrera con apuestas de varios Demigais recordemos que estos animales fantásticos tienen la habilidad de ser invisibles y con sus pelos crean las capas invisibles así que no hubo manera de saber que Demigais ganó la carrera o si realmente había Demigais fue como Uck El Poco Confiable escapó con todas las ganancias de las apuestas y las entradas también en algún momento de su vida vendió o intercambió oro Leprechaun oro que se desvanece tras un tiempo por lo que fue rastreado y encarcelado por magos su encarcelamiento enfureció a la comunidad de duendes que tenían sus propias leyes y provocaron una de las rebeliones de los duendes más violentas del siglo XVII y XVIII conmemorándolo también en un trono de ranas de chocolate Número 5 Urg el Inmundo este duende fue el líder rebelde de los duendes que se hizo famoso por las rebeliones de su raza del siglo XVIII si en este video hay muchas rebeliones de duendes en algún momento de su vida un grupo de jóvenes magos lo sumergieron públicamente en un estanque de su aldea para humillarlo este evento hizo que comenzara a hallar a los magos y brujas quienes se creían superiores y organizó las sangrientas rebeliones en las que sería el líder y por todo esto se ganó así es un lugar en los cromos de ranas de chocolate la mayoría de las rebeliones de los duendes han sido por injusticias de los magos hacia ellos una relación que por suerte se ha ido tranquilizando Número 6 Gringot posiblemente el duende más famoso de todos los tiempos en el mundo mágico Gringot fue quien fundó y creó el banco mágico Gringot el único banco mágico en todo el mundo así que imaginen el poder que tuvo y que tiene este banco Gringot se fundó en 1474 y desde entonces guarda las riquezas de los magos en poderosas cámaras totalmente resguardadas por encantamientos dragones y obstáculos es considerado una locura tratar de robar en Gringot y muchos han muerto en el intento hay una estatua de oro de Gringot de pie sobre una pila de monedas de oro en el callejón Diagon y es admirado tanto por magos como por duendes así que sí por esto es que se ganó un lugar en los cromos de ranas de chocolate díganme en los comentarios caminantes cuál es su duende favorito o es que no les agradan estas criaturas mágicas vas por la mitad si les gustó este video no se vayan sin darme un like activar la campanita suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y maga caminantes no olviden seguirme en mis canales secundarios narraciones ultraordinarias para autocuentos y chance to play para videojuegos donde sumo de mis sesiones en Twitch donde me pueden encontrar como Rubén el caminante y también en todas mis redes sociales para que no se pierda ningún contenido todos los links están en la descripción les mando un fuerte abrazo segundo estiramiento de columna con giro lumbar izquierdo vas por la mitad en el anterior video vimos algunas de las cosas nuevas que nos dio animales fantásticos a la saga de Harry Potter y no hemos terminado yo creo que todavía de este y otro video más en verdad he disfrutado de hacer el guion ya que tuve que ver de nuevo ambas películas pero antes de que suba la tercera parte de este video les aviso que subire la historia del tío Jairo del universo de Avatar sean pacientes y muchas gracias por el apoyo en el video de imprimir Avatar y bueno si les gustan estos videos y quieren ayudar un poco más al canal les dejo en la descripción mi página de Patreon les agradecería mucho que fueran mis patronos ahora si comencemos con el video vas por la mitad 3 2 1 esto al menos como me siento vamos a quitar esto fácil esto estuvo más tranquila que la anterior adecuado según esto 23 ejercicios casi 500 calorías quemadas 24 minutos tarde hice menos de lo que pensé bueno un aplauso y eso sería todo si les gustó este video me gustaría que les regalara un like comenten y compartan y suscríbanse si no les están ya que eso me ayuda mucho nos vemos para la próxima bye 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 bye